Es que el amor es así ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanta, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reí ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanta, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó No, me herida en casa No, me herida en casa No, y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reí Y es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír